Bueno mi gente, en el día de hoy se han desalborotado las redes sociales Y es que la bichota Karol G no ha dado algunas pistas De que va a salir su nuevo tema junto a Maluma Y si mi gente, Karol G ha publicado un video desde su historia de Instagram Cantando el nuevo tema de Maluma llamado Ta Ok Y como podemos observar, Maluma ha subido su tema también a su historia de Instagram Inmediatamente Karol G hace lo mismo y sube un video cantando su nuevo tema de Maluma Pero escuchen un pedacito del nuevo tema que posiblemente será de Karol G y Maluma Acabaron de observar donde Karol G utiliza el mismo nombre del nuevo tema junto a Maluma Pero eso no es todo, estuve observando muchos comentarios donde decían que Anuel AA Se enojó bastante al enterarse que Karol G va a colaborar con Maluma Ya que todos sabemos que Anuel y Maluma son muy amigos Y no les gusta para nada que grabe con Karol G Pero le hacemos un llamado a Anuel AA diciéndole que Karol G solamente está enfocada en su trabajo Y puede grabar con quien ella quiera Pero por otra parte, Karol G sorprende a todos En la ciudad de Nueva York en su nuevo ensayo En Top Dive Show Donde sale con unas hermosas palabras que dicen lo siguiente Casi 4 meses de no subir a un escenario Y aunque el tiempo pasa rápido Para mi se hizo eterno no tener ese momento con ustedes Me siento plena, feliz, agradecida de la familia que somos Hoy fue mi debut en el escenario de Top Dive Show Escenario que han pisado leyendas de la música Y siendo nuestra primera vez fuimos más de 15 mil personas Rompiendo un nuevo récord después de 24 años Como se aterriza a esto, gracias a todos Por tanto amor, todo eso es tan mío como de ustedes De nosotros, los veo en el tour pues Para pasar una chimba y para seguir cumpliendo sueños Que esta vida se hizo para eso Y si mi gente Esas fueron las palabras de Karol G Dándole las gracias a su nuevo récord De 15 mil personas en el escenario de Top Dive Show Pero comenten ustedes en los comentarios ¿Qué le ha parecido todo esto de Karol G Y su nuevo tema Junto a Maluma? Y observen varios videos de lo sucedido En el escenario de Top Dive Show En la ciudad de Nueva York Mami, tengo que decir que yo estaba tan nerviosa Y yo solo vi la mayoría de los 25 shows En los últimos shows Y son 10 y 20 años Porque quiero representar lo que estoy haciendo ahora Así que, no sé, estoy súper emocionado A lot de maestros de la música estuvieron aquí Y pues, es mi tiempo Quiero hacer esto ¡Gracias! 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 Si, ya hasta por allá atrás Así que...